Bueno, aquí todos son independientes o dan miedo, pero tiene que haber alguien que necesite mi ayuda. ¿Qué quieres? ¿Te envió Jimmy Lapestoso? ¿Trabajas para Jimmy Lapestoso? Eh, no señor. El único Jim que conozco huele bien. Esperaba trabajar para usted. ¿Por qué no lo dijiste antes? Llegas en el momento justo. Estoy lanzando un emprendimiento y me vendría bien un poco de ayuda. ¿Un emprendimiento? ¿Fichas para juegos? Oh, sí. Tengo un amigo que me las fabrica por poco dinero. Vamos a ganar mucho dinero de verdad vendiéndoselas a los chicos de la ciudad. ¿Está permitido? Tranquilo. No hay problema. Trabajarás con mi hija. Ella te enseñará el oficio. Oye, hija, ven aquí. ¡Nancy! Sí. ¿Qué necesitas, papá? Oh. Él es No lo conozco. Nos ayudará esta noche. Hola. Hola, no lo conozco. Soy Nancy. Es un placer. Y mi nombre en realidad es Bill. Así es. Y vamos a ganar muchos billetes. Tomen estas cintas con fichas y váyanse. Linda bici. Gracias. La tuya también. Le puse una tarjeta de béisbol en los rayos y ahora suena como motocicleta. Escucha esto. ¡Guau! Poco práctico, pero genial.